Estimados socios Elite y Gold, saludos cordiales. A continuación vamos a explicar cómo debemos reaccionar ante una situación de pánico. La mayoría de los inversionistas y traders hemos pasado por periodos de graves pérdidas o incluso por periodos de pérdidas catastróficas. Frecuentemente luego de enfrentar pérdidas catastróficas, pérdidas que ocurren secuencialmente una detrás de la otra, pérdidas que ocurren después de tomar decisiones que resultaron ser muy equivocadas. Cada una de estas equivocaciones va minando nuestra confianza. Cada una de estas equivocaciones nos hacen sentir como unos pésimos inversionistas y por lo tanto nos hacen dudar respecto a futuras decisiones que podamos tomar en los mercados. Las situaciones de pánico nos hacen entrar en periodos de inmovilidad. Entrar en pánico es una situación normal entre los inversionistas y traders. Pero si es una situación que no es tratada y corregida, se puede convertir en una situación permanente que nos impide tomar decisiones en los mercados y que a largo plazo nos puede impedir disfrutar de la abundancia y la prosperidad que nos pueden proporcionar los mercados. El siguiente son los fragmentos de una sesión personalizada con uno de nuestros socios elite. Lógicamente omitimos su nombre, pero aquí en Experium creemos que esta situación es más normal de lo que creemos y también pensamos que puede ser de gran utilidad para todos ustedes. Espero lo disfruten y espero les sea de gran utilidad. A ver si, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, no, o sea... Voy a decirte lo siguiente. El problema tuyo no es un problema de conocimiento. Yo creo que ya tienes las herramientas para saber lo que tienes que hacer y para saber cuándo lo tienes que hacer. Yo creo que ya tienes conocimiento, por lo menos lo que uno podría denominar las bases. Tú tienes las bases intelectuales, tienes la información necesaria para hacer el negocio, para hacerlo, para realizar operaciones, para hacer transacciones. ¿Cuál es el problema que ahora mismo tú tienes? Tú ahora mismo tienes un problema emocional, que aunque parece una tontería y aunque parece como si estuviéramos en el consultorio de un psicólogo, la parte emocional es lo que más afecta a las decisiones de los traders y por lo tanto la parte emocional es lo que más afecta los resultados de los traders. Todos los traders tienen las herramientas, todos tienen la información, todos, en realidad todos manejamos la misma información. Tal vez algunas personas utilicen la información de forma correcta y otras personas la utilizan de forma incorrecta, pero en general todos los traders y todos los inversionistas manejamos prácticamente la misma información porque aquí en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en Inglaterra, se utiliza el mismo análisis fundamental, se utiliza el mismo análisis gráfico y técnico, se utilizan los mismos elementos y se tienen en cuenta las mismas variables para tomar decisiones. La diferencia está en cómo utilizan primero esa información y la otra diferencia está en cómo están ellos emocionalmente preparados. Y yo siempre me apoyo en mi experiencia personal porque al final otras personas le contarán a uno lo bueno, pero no le contarán lo malo porque la mayoría de la gente no cuenta lo malo. A mí no me importa contar lo malo porque yo no tengo nada que perder. Yo ya salí, yo ya pasé por allí, yo ya lo viví y para mí eso fue un crecimiento extraordinario. Para mí quebrarme fue lo mejor que me pudo pasar. Entonces a mí no me importa contarlo porque al final si a otra persona le está pasando lo mismo, se va a sentir, va a haber una conexión conmigo y me va a poder entender lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo lo primero que te tengo que decir es que primero el problema no es de intelecto, de información, ya la tienes. El problema, la travesía que ahora mismo estás haciendo, una travesía es como si estuviéramos atravesando el Sahara, estás atravesando un desierto, estás saliendo de una zona de confort y estás atravesando el desierto y al otro lado del desierto está el paraíso, pero estás atravesando el desierto y nadie te va a acompañar en esa travesía y nadie te va a dar palmadas. Tú simplemente tienes que confiar de que no vas a morir y la única forma en la que tú puedes confiar y pensar que no vas a morir es teniendo claro un por qué, porque el que encuentra un por qué, encuentra cómo. Tú ahora tienes un problema emocional y es un problema emocional que yo también he tenido varias, no una, la he tenido varias veces, porque cuando uno enfrenta las dificultades es cuando uno empieza a decir ¿será que sí? ¿será que sí se puede? ¿no será que yo soy muy torpe? ¿no será que yo soy muy bruto? ¿no será que yo no nací para esto? ¿no será que yo soy lo peor? ¿no será que es que yo soy un animal? Eso yo lo he pensado, pero yo no soy nada de eso, pero cuando uno empieza a enfrentar dificultades y uno empieza a ver que las cosas no ofrecen los resultados, cuando uno empieza a ver que el mercado evoluciona pero que uno no evoluciona, cuando uno empieza a ver que es lo peor, que uno llega a conclusiones correctas pero como no entras en acción, entonces lo que tú pensabas sí era correcto, pero como no actuaste te perdiste de una gran oportunidad y entonces eso empieza a ocurrir una vez y empieza a ocurrir la segunda vez y empieza a ocurrir la tercera vez, entras en pánico, sabes que tú sabes, pero te da miedo actuar y entonces como no actúas, eso es algo que se retroalimenta y entonces como es algo que se retroalimenta durante días, durante semanas y durante meses, es algo que se convierte en un hábito entonces ¿cuál es ese hábito? que todos los días vemos el mercado, hacemos el análisis llegamos a la conclusión, pero no tomamos acción y se vuelve a repetir el hábito al otro día vemos el mercado, hacemos el análisis, llegamos a una conclusión y no entramos en acción y no entramos en acción y al otro día tampoco entramos en acción y entonces ocurre lo mismo que ocurre en la universidad uno aprende muchas cosas, pero como no practica, no aprende realmente porque el que aprende y practica es el que realmente aprende pero cuando uno aprende muchas cosas, uno sabe muchas cosas llega a buenas conclusiones, tiene un análisis correcto pero al final no llega, no entra en acción, al final no toma la decisión al final no aprende nada porque no hizo nada y como no hizo nada no tuvo unos resultados pero eso es algo emocional, eso no es algo intelectual y yo lo que he llegado a la conclusión es que es algo que hace parte del proceso de cada ser humano todos llevamos un proceso por dentro, todos llevamos una procesión por dentro todos tenemos un muerto que estamos cargando, todos estamos cargando un muerto encima hay gente que tiene tres muertos cargados encima, no se da cuenta pero ese peso, el peso de esos muertos es lo que no le deja caminar y es lo que no le deja avanzar porque cuando uno está cargando algo que es muy pesado y algo que te destruye emocionalmente algo que te intimida, algo que te hace entrar en pánico cuando tú estás cargando algo que es muy pesado tú no caminas en forma recta tú caminas curvo, es como si cargaras algo entonces no puedes mirar hacia el frente sino que miras hacia el piso y cuando uno mira mucho hacia el piso lo único que uno ve es mierda uno lo único que ve cuando uno mira demasiado hacia el piso es ver caca de perro lo único que uno ve cuando uno ve demasiado hacia el piso es toda la porquería que la gente echa al piso y eso es producto de que estamos cargando mucha porquería estamos cargando con equivocaciones del pasado y estamos cargando con errores del pasado porque uno cuando ha sufrido un momento negativo en bolsa y esto es aplicado a cualquier circunstancia de la vida cuando uno ha afrontado circunstancias negativas uno, el siguiente paso, uno se lo piensa porque uno dice, bueno, es que acabo de pasar esto dice esto, yo me equivoqué, yo soy lo peor yo soy un bruto, yo soy un animal yo lo sabía, pero no lo hice tal y pascual y entonces uno empieza a frustrarse porque uno cree que uno no es capaz porque uno como acabó de cometer un error y ese error supuestamente es grave entonces uno empieza a cargar con ese peso y entonces empiezas a mirar demasiado hacia el piso y entonces lo único que ves es mierda uno lo único que ve es mierda cuando mira hacia el piso demasiado digo que eso es un proceso entonces eso ¿cuánto puede demorar ese proceso? eso depende de cada ser humano y entonces aquí entramos a otro tema que es cómo yo puedo por ejemplo cuando yo perdí 250 mil dólares yo los perdí y yo tenía 20 yo tengo 36 en el 2008 yo tenía en el 2015 7 tenía 29 yo tenía 27, 28 años cuando perdí 250 mil no eran míos eran de la firma y yo nunca había visto 250 mil dólares en mi vida juntos y los perdí entonces yo estaba a los 27 años fracasado porque si a mí me llegaban a echar por perder ese dinero ninguna firma de bolsa me hubiera vuelto a contratar ningún banco de inversión nadie en bolsa me hubiera podido me hubiera podido contratar porque el sistema financiero es muy pequeño y cuando alguien hace una cagada muy grande todo el mundo se entera y todo el mundo se aleja entonces yo estaba fracasado a los 27, 28 años estaba trabajando en un trabajo que había soñado hacer toda la vida y la había cagado y la había cagado hasta el fondo o sea la cagada era máxima cuando uno pierde tanto dinero y cuando la cagada es tan brutal y cuando entonces uno empieza yo empezaba a pensar yo soy un bruto todo lo que yo he estudiado todo lo que yo sé cómo hago esto cómo no corrijo cómo no hago lo otro cómo es que a otros no les pase a mí sí cómo es que todo el mundo está ganando dinero yo estoy perdiendo dinero yo soy lo peor eso era lo que yo pensaba en aquella época entonces pero como yo tenía un porqué yo tenía un porqué yo quería yo quería trabajar allí yo quería ser corredor de bolsa yo quería ser rico yo quería trabajar en los mercados yo quería ser inversionista yo no lo hacía por el dinero pero yo me levantaba todos los días saltando de la cama porque quería ir a trabajar porque me apasionaba porque amaba lo que hacía entonces yo tenía un porqué y cuando tú tienes un porqué tú tienes una llama que te quema por dentro cuando tú tienes un porqué ese porqué no te deja dormir por la noche porque tú sientes que estás perdiendo tiempo porque no estás percibiendo ese porqué cuando tú tienes un porqué tú sabes por lo que estás luchando cuando tú tienes un porqué tú eres capaz de ver lo que hay al otro lado de ese desierto tú eres capaz de ver lo que te está esperando si tú eres capaz de atravesar todos los problemas y todas las dificultades entonces yo había perdido mucho dinero estaba en la inmunda pero yo tenía un porqué yo tenía un porqué y yo me acuerdo que yo en esa época me iba para el baño de la oficina yo no lloraba delante de nadie a veces a mí se me salían las lágrimas yo tenía frente a mí yo tenía cinco monitores dos pantallas de Bloomberg que son grandes tenía una pantalla para operar divisas otra pantalla para operar mercados de acciones y otra pantalla para invertir en deuda pública yo tenía cinco pantallas y yo tenía dos pantallas hacia este lado y tres pantallas de frente y como en una mesa de enero todos estamos frente a todos pero yo estaba en la punta de la mesa y detrás de estas dos pantallas había había una pared entonces si yo me volteaba hacia acá nadie me veía entonces cuando yo me se me salían las lágrimas porque yo estaba mal 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 entonces cuando yo sentía que ya no podía yo me me hacía frente a la pared que aquí había en dos pantallas y a mí se me salían y yo me secaba las lágrimas o si ya no me podía aguantar yo me iba para el baño me ponía a llorar y a llorar y a llorar y a llorar a llorar a mí no me da pena decirlo porque cuando tú lloras y pasas por dificultades es cuando te vuelves un hombre cuando tú lloras y pasas por dificultades es cuando formas el carácter cuando tú lloras y pasas por dificultades y te toca pisar la mierda y te toca untarte de mierda es cuando realmente uno se prepara para volverse rico es cuando uno se prepara para tener éxito entonces yo me ponía a llorar pero yo tenía una llama yo tenía una llama que era el por qué yo tenía un por qué yo sabía el por qué yo estaba allí yo sabía por qué lo estaba haciendo yo sabía qué era lo que yo estaba buscando yo tenía un por qué y cuando tienes el por qué cuando lo tienes clarito en tu mente tú encuentras cómo y eso es algo inexplicable tú encuentras cómo todo el que tiene un por qué todo el que tiene una razón por la cual luchar todo el que tiene una razón por la cual superar dificultades todos los que han contestado el por qué encuentran cómo y yo no sé uno cómo lo encuentra uno encuentra cómo uno encuentra cómo y entonces cómo encontré yo mi cómo yo tenía mi por qué tenía una situación donde estaba enfrentando grandes pérdidas y yo sabía que si yo no recuperaba ese dinero me iban a echar iba a quedar vetado de por vida en el sistema financiero colombiano en esa época iba a quedar y entonces me iba a tocar trabajar en cualquier cosa para buscarme la vida entonces iba a ser un fracaso absoluto porque si a mí me llegaban a echar y nunca volvía a trabajar en bolsa yo no estaría aquí hablando contigo yo no estaría con mi esposa aquí yo la vida sería otra yo estaría tres pisos bajo tierra trabajando en una empresa 14 horas al día esa sería mi vida yo eso lo sabía entonces yo tenía una presión muy fuerte en ese momento si yo no recuperaba ese dinero eso era lo que iba a pasar entonces yo tenía mi porqué entonces ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? yo seguí leyendo libros y leyendo libros y leyendo libros y leyendo libros y viendo videos de gente que había pasado por esto y viendo videos de gente que había pasado por esto y viendo videos de gente que había pasado por esto y hablando con gente que había pasado por esto y hablando con gente que había pasado por esto que eran clientes que habían sido ricos Y yo hablaba con ellos y ellos me decían y ellos me contaban y me contaban y me contaban y yo seguía leyendo libros y seguía leyendo libros y seguía viendo videos y seguía viendo videos y seguía escuchando audios de gente que había pasado por esto y seguía escuchando audios de gente que había pasado por esto. Y en todas esas ocasiones, en todos los libros que yo leí, en todos los audios que escuché, en todos los videos que vi y con toda la gente con la que hablé, que tenía éxito, que era inversionista, que era libre financieramente, todos habían pasado por esto. Todos habían pasado por lo mismo. Todos habían enfrentado el fracaso. Todos habían tenido fuertes pérdidas. Todos habían sentido que eran un fracaso, que eran una porquería, que eran unos brutos. Todos habían pasado por lo mismo. Y todos me dijeron, tú tienes que perseguir tu sueño. Tú tienes que seguir persiguiendo tu sueño y tienes que morir por eso. Tienes que morir. Y eso es literal. Tienes que morir. La vida es muy corta. La vida es una sola. Tienes que morir. Morir por lograr lo que tú quieres. Tú tienes un porqué. Ahora tienes que morir por lograrlo. Tienes que hacer lo que sea. Lo que sea necesario. Que esté dentro de la ley. Que sea éticamente correcto. Pero tienes que hacer lo que sea necesario para perseguir ese porqué. Para perseguir ese sueño. La primera clave para atravesar el desierto. La primera clave es tener claro el porqué. Y el porqué nunca puede ser el dinero. Porque el dinero no tiene sentimientos. El dinero. El porqué tiene que ser algo noble para ti. El porqué tiene que ser algo bueno para ti. El porqué tiene que ser algo que te afecte positivamente como ser humano. El porqué tiene que ser algo que te haga crecer como ser humano. El porqué tiene que ser algo que te engrandezca y que afecte positivamente a todas las personas que te rodean. Tú tienes que tener claro ese porqué. Tú tienes que tener claro ese porqué. Lo tienes que tener tatuado en la frente. Esa es la primera clave. Cuando tú tienes ese porqué claro en tu mente, empiezas a encontrar el cómo. La ley del proceso. La ley del proceso inevitablemente pasa porque tú sigas leyendo, porque tú sigas hablando con gente que ha pasado por esto. Esa gente te va a ayudar a superar esto. Porque cuando tú dices, si este señor fue capaz de superarlo sin menospreciarlo, yo también soy capaz. Porque eso fue lo que yo pensé cuando hablé con algunos clientes. Si este señor fue capaz, yo soy capaz. Si este señor fue capaz, yo soy capaz. Si esta persona que estaba en peor situación que yo fue capaz, yo soy capaz. Porque yo tengo como ser humano lo que se necesita para hacerlo. Lo que falta es que me falta el porqué. Me falta hacer mi proceso. El conocimiento. Todos tienen conocimiento. Pero el 100% de la gente tiene conocimiento. Pero el 95% de la gente es pobre. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter. ¿Por qué? Porque no tienen un porqué. ¿Por qué? Porque no se detienen a pensar lo que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a aprender de otras personas que ya pasaron por esto. Todos los que han sido exitosos y han tenido dinero han pasado por esto. Todos. A menos que hayan nacido en cuna de plata o hayan heredado algo o hayan... O sea, sean seres extraordinarios de nacimiento. Pero todos han pasado por esto. Todos han pasado por dificultades y han sentido mal. Les ha tocado pisar la mierda, etc. Y todos han tenido que vivir su proceso. Es una travesía. ¿Por qué es una travesía dolorosa? Porque cuando tú estás en la mitad de la nada, estás en el desierto, los que están de donde tú vienes te van a decir, tú eres un tonto, tú eres un pendejo, tú aquí estabas bien. Y arriesgaste para ir hasta allá y mira cómo la estás pasando. Entonces, los que estaban en la zona en la que tú estabas en confort, esas personas se burlan porque dices, tú estás loco, tú estás persiguiendo algo que es imposible. Eso no se puede hacer. Entonces, esas personas te critican y esas personas son las personas que más queremos. Nuestros amigos, nuestra familia y en el peor de los casos, nuestro cónyuge. Esas personas posiblemente te van a decir, tú eres tonto, tú tienes que aterrizar. Mira, tú aquí estabas bien, ahora estás en la mitad de la nada, estás en un desierto. Ahora, pero tú ves que al otro lado hay riqueza, hay abundancia, hay prosperidad. Pero tú no estás disfrutando de la prosperidad, no estás disfrutando de la abundancia, no estás disfrutando de la riqueza. Por lo tanto, cuando estás en el desierto, cuando estás en la mitad de la nada, de una parte tienes gente que te critica, que te ataca. Y de otra parte, tú ves que no estás disfrutando de la riqueza, que le estás pasando mal, que estás pisando la mierda, que tienes una carga encima, que todo esto. Entonces, estás en el peor de los escenarios. Cuando uno está atravesando el desierto, uno está en el peor de los escenarios. Porque te critican y al mismo tiempo no tiene el dinero para disfrutar lo que uno ve al otro lado del desierto. No tenemos el dinero para hacerlo o para disfrutar eso. Entonces, la única forma en la cual un ser humano puede atravesar ese desierto es haciendo su proceso. ¿Cómo se hace el proceso? Leyendo libros, leyendo libros, escuchando audios, viendo videos, leyendo libros, escuchando audios, viendo videos, leyendo libros, escuchando audios, viendo videos, hablando con gente exitosa, y haciendo inexorablemente lo que esas personas exitosas han hecho. Ya tienes la información, pero ahora el cerebro ya está educado. Ahora tenemos que educar otra cosa, el carácter. Y el carácter únicamente se forja cuando nuestra mente ya está a otro nivel. Cuando nuestra mente ya está a otro nivel. Uno puede, la mente como crece, la mente, por ejemplo, yo ahora soy el mismo que he sido durante 36 años, que es la edad que yo tengo. Yo sigo siendo el mismo con la gente que he conocido, con la gente que he conocido en el colegio, cuando he ido a un encuentro de estudiantes. Yo soy el mismo. Cuando yo no encuentro en la universidad, yo soy el mismo con la gente que yo he trabajado, que estén arriba de mi rango, abajo de mi rango, yo con todos soy el mismo, yo soy igual. Pero como ser humano, yo he tenido un progreso, yo he tenido un avance. Yo lo he tenido, porque yo sé que mi cerebro no es el mismo que el que yo tenía cuando era mensajero, por ejemplo. Mi cerebro no es el mismo. Y si yo me quiebro y si yo lo pierdo todo, probablemente yo lo recupere todo, porque mi cerebro no es el mismo. Mi cerebro ya está a otro nivel. Mi cerebro ha crecido. Entonces, primero es la mente y después es los bolsillos. Primero es la mente y después viene el resultado. Primero es la mente y después viene el logro. Pero ¿cómo uno logra transformar la mente? ¿Cómo un mensajero logra transformar una mentalidad de mensajero, de empleado? ¿Cómo una mentalidad de una persona que gana 200 dólares logra transformarse en una mentalidad que es contratada para ser corredor de bolsa? ¿Cómo logra crecer eso? Eso no es milagroso. Leyendo libros, escuchando audios, viendo biografías, atendiendo el consejo de personas exitosas. Esa es la única forma de poner nuestra mente al nivel de nuestros sueños. Nuestra mente debe estar al nivel de nuestros sueños. Tus ingresos irán hasta el nivel de tu mente. Tu mente se pondrá al nivel de tus sueños. Y al final el dinero se pondrá al nivel de tu mente. Por lo tanto, al final el dinero se pondrá al nivel de tus sueños. Las personas que no sueñan y las personas que no se educan para esto o para lo que sea, que sea tomar el control de la vida y el control de las finanzas, esas personas lo que hacen es rebajar sus sueños al nivel de los ingresos. Y ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es poner nuestros ingresos al nivel de nuestros sueños. No poner nuestros sueños, rebajarlos al nivel de nuestros ingresos, porque eso será retroceder. Entonces, estás viendo un proceso que es normal, es pánico, es pánico. Yo no sé si fue hace poco alguien en concierto, alguien que es viejo dando conciertos en las ventas en Madrid y se paralizó, se paralizó, le dio pánico escénico, lleva 40 años cantando y se paralizó del susto, se paralizó. Y yo conozco gente en este negocio que lleva 30 años y cometen un error y se paralizan. Y la parálisis y el miedo pueden ser tan fuertes que ya te sujeta y te amarra y ya nunca puedes volver a progresar. El miedo es amigo íntimo de la pobreza por eso, porque el miedo no nos permite entrar en acción. El miedo no te permite entrar en acción. ¿Cuál es la única forma de superar los miedos y de superar el pánico? Educando la mente, poniendo la mente a soñar, poniendo la mente a ver que sí se puede, poniendo la mente a visualizar el sueño, poniendo la mente en función de ese por qué, poniendo la mente y ver el recorrido de otras personas que tienen lo que tú quieres tener o lo que la mayoría de nosotros quiere tener. La mente es la clave. Si la mente es fuerte, la mente hará que tú superes el pánico y que superes el miedo. Y eso es clave. Pero la gente no lo sabe o la gente no hace caso o no cree que esto realmente sea importante. Pero la mente es la clave en el caso de los traders y de los inversionistas. La mente, el control emocional, superar estos miedos, estos atascos, superar el miedo a fracasar. Ese es superar el miedo a fracasar. Yo hubiera podido simplemente decir, mira, yo tengo 27 años, salvemos los muebles, me voy de aquí debiendo este dinero. En esa época me ofrecieron un puesto como director financiero en un hospital, en un pueblo de 20 mil habitantes, un pueblo polvoriento. Me estaban ofreciendo a mí 3 mil, casi 4 mil dólares. Y para alguien que está en la inmunda, 4 mil dólares es mucho dinero. Para cualquier persona es dinero, pero cuando uno está pasando dificultades. En esa época yo incluso ni comía porque no tenía dinero para comer. Me decían, Angie, lo vamos a comer. Yo decía, no, 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 tengo una comida con un cliente. Mentiras. Yo me iba para la calle, le daba tres vueltas a la manzana y me regresaba a trabajar sin comer. Sin comer. Yo no conozco ningún corredor de bolsa, o por lo menos nadie lo cuenta. Ningún corredor de bolsa que ni siquiera tenía para comer, para comer. Yo cuando empecé a ganar buen dinero y ya tenía mi situación financiera resuelta, alguna vez con algunos colegas borrachos en la oficina, no sé si era diciembre, no sé qué fecha estábamos celebrando, y yo estaba pero borracho, había tomado mucho. Y yo les conté eso. Yo les dije, yo cuando, el primer año que yo estuve aquí, yo prácticamente todos los días estaba sin comer. Entonces ellos me decían, ¿cómo así que no comías y por qué? Porque no tenía dinero. Entonces ellos me decían, pero nosotros te invitábamos a comer y tú no ibas. Yo les decía, sí, pero era porque no tenía dinero. Pero nosotros te podíamos invitar si nos hubieras dicho, sí, pero es que si yo les cuento a ustedes, yo hubiera creado una atmósfera negativa donde yo sería un pobrecito y entonces todo el mundo me trataría como pobrecito. Y yo lo que necesitaba era superarme. Por eso es clave, para poder superar los miedos y para poder superar el fracaso o lo que uno cree que es un fracaso, lo principal es uno no hacerse pasar por pobrecito. Porque cuando a uno le empiezan a tratar como pobrecito, uno inconscientemente, uno busca esa protección, uno busca eso, que pobrecito hagámosle, tú puedes, dalo todo, supéralo ni quita. Uno busca eso inconscientemente. Y si uno quiere superarse, uno debe evitar ser pobrecito. Uno, Bruce Lee decía algo que es muy cierto. El valiente llora en privado y ríe en público. El valiente llora en privado y ríe en público. Esto no quiere decir que no busquemos ayuda. Cuando yo necesitaba ayuda, yo le decía, Vicente, dame dos minutos que necesito hablar contigo en privado. Necesito tu ayuda, pero en privado. Esto nadie lo puede saber. Y eso no lo sabía ni mi mamá lo sabía, ni mi mamá. Yo le cuento a mi mamá, mami, yo aguantaba hambre en esa época. Y ella me decía, hijo, ¿y por qué no te venías a casa? Aquí siempre había que comer. Y le decía, no, porque yo necesitaba estar allá frente al cañón. Yo tenía, eso era vivir o morir. Eso era vida o muerte. Yo tenía que estar allá, con hambre o sin hambre. Porque yo tenía un porqué. Fíjate que cuando tienes un porqué, tú aguantas hambre y no te das cuenta. Cuando tienes un porqué, a ti no te importa eso. Si yo no hubiera tenido un porqué, yo hubiera fallecido allí. Porque yo no hubiera tenido la mente preparada para soportar esa dificultad tan enorme. Y mis amigos me dicen, pero increíble. O sea, ¿cómo así que tú aguantas? O sea, un corredor de horas aguantando hambre. O sea, es que yo lo pienso y yo digo, increíble. Desde las 7 de la mañana que salía de mi casa, de desayunar, hasta las 8 de la noche que yo me iba de la oficina, porque yo me iba tarde, buscando clientes y buscando cómo resolver la situación y buscando cómo enderezar las cosas. Entonces, de 7 de la mañana a 8 de la noche, sin nadita que comer. ¿Quién lo supo? Nadie. Calladito, calladito. Porque entonces me hubieran empezado a tratar como pobrecito. Y yo lo que necesitaba era ser mejor. Ser mejor inversionista, ser mejor trader. Necesitaba convertirme en un mejor corredor de bolsa. Si ellos hubieran sabido que yo estaba pasando por esa flaqueza tan enorme, el dinero es algo muy especial, porque cuando tú lo tienes, el dinero atrae el dinero. El dinero atrae el dinero. Pero cuando tú no tienes dinero, tú te vuelves un repelente del dinero. Tú lo rechazas. Eso es algo especial. Cuando tú no tienes dinero, tú repeles el dinero. Es decir, que además de no tenerlo, no te llega. Tú lo rechazas, porque hay una atmósfera. Mira, ¿quién crea esa atmósfera? Nosotros mismos. Cuando hablamos, íbamos al bar con los amigos, con los colegas, con la familia, y uno dice, no, mira, es que perdí 200. ¿Qué tal? Yo le hubiera dicho a ellos, no, mira, es que he perdido 150 mil. No, mira, es que he perdido 150 mil. No, mira, es que he perdido. Imagínate, me hubieran dicho, uy, yo a este no le confío mi dinero, porque es que acabo de perder 250 mil. ¿Qué tal que pierda mi dinero? ¿O qué tal que pierda más? Si yo hubiera hecho eso, yo hubiera creado una atmósfera que no me hubiera permitido salir de ese embrollo, salir de esa dificultad. Entonces, ese era el proceso. Eso es la dificultad que toca atravesar. ¿Quiénes nunca atravesan dificultades? Los que nunca se arriesgan. Los que buscan lo fácil. Los que buscan la jubilación. Los que buscan trabajar para otro y recibir órdenes el resto de la vida. Esos son los que nunca se arriesgan, por lo tanto, nunca pasan dificultades. Las dificultades las pasan las personas que están camino al éxito. No garantizan los resultados, porque hay personas que se quedan en el desierto y dicen, bueno, faltan 50 kilómetros para llegar hasta el Edén, pero si yo retrocedo ahora, o sea, llegar al Edén no es seguro, pero faltan 50 kilómetros. Y faltan 50 kilómetros y yo me regreso donde estaba. Pero allí es seguro porque yo conozco, conozco la gente, allí voy a estar cómodo, voy a estar bien recibido. Entonces, hacia adelante son 50 kilómetros de no se sabe qué. Y hacia atrás son 50 kilómetros de algo que tú conoces, en lo que te sientes cómodo, de la zona de confort, de la gente que te quiere allí, la gente que no quiere que tú cambies, la gente que te quiere así como tú estás, porque si Dios lo quiso así, así es como tiene que ser. Entonces, hay gente que lo piensa y dice, no, pues, de pronto tanta gente diciéndome que yo estoy equivocado, de pronto tanta gente diciéndome que yo soy un tonto, las mayorías de pronto no están equivocadas. Y resulta que el éxito no es de las mayorías, el éxito es de las minorías. Por lo tanto, el éxito no es una cuestión democrática. El éxito es solamente el que lo busca, pero las mayorías no buscan el éxito. Entonces, las mayorías te van a decir en coro, devuélvete, tú aquí estás bien, ¿por qué arriesgas? Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Entonces, mucha gente fallece allí, fallece y se regresa y nunca logra cumplir ese sueño. ¿De qué se acuerda la gente cuando va a morir? ¿De qué se acuerda la gente cuando va a morir? La gente no se acuerda de que cumplió, de que hizo lo que era correcto, de que la gente era feliz como... La gente cuando va a morir dice, si yo lo hubiera hecho. Si yo tuviera un día más, yo lo haría. Si me quedara un mes más de vida, yo lo haría. Si yo tuviera más tiempo, me arriesgaría. Eso es lo que dice la gente cuando va a morir. Pero cuando vamos a morir, ya no hay tiempo. Solamente tenemos esta vida para recorrer el proceso. Y nosotros podemos decidir si recorremos este proceso ahora o lo recorremos después. Y en algún momento nos va a tocar recorrer ese proceso. Nos va a tocar hacer la travesía. Lo importante aquí es que tú construyas el por qué. Y el por qué se construye libros, seminarios, audios, gente exitosa. Libros, seminarios, audios, gente exitosa. Hay gente que se ha repetido la película Rocky IV cinco veces. Y yo me he repetido cinco veces este libro. Por eso probablemente yo soy diferente a mucha gente. Hay gente que se repite Rocky IV. Yo me repito Retírate, joven y rico. Es diferente, claro. Es diferente. Por eso los resultados son diferentes. Pero no es que uno sea especial ni que uno sea muy inteligente. Es simplemente que adquirimos información diferente. Tenemos un por qué. Y a partir de esa construcción mental encontramos nuestro norte en la vida. Encontramos el camino. Y empezamos a hacer lo que haya que hacer. Porque cuando tú tienes un por qué muy fuerte, cuando tú tienes esa llama que te quema por dentro, esa llama que no te deja dormir, esa llama que cuando estás jugando solitario en el computador te dice apaga ese solitario. Esa llama que cuando llevas tres horas escuchando música sin hacer nada te dice apaga la música y entra en acción. Esa llamita viene de un por qué y ya sabemos de dónde viene el por qué libros, audios, seminarios, gente exitosa. Ese por qué. Y esa llamita es lo que te va a decir. Hiciste el análisis, llegaste a una conclusión. Ahora hazlo. Eso te lo va a decir ese personaje que tienes aquí adentro mental. Esa construcción mental, hazlo, hazlo, hazlo hasta que lo haces. Y lo haces y te va bien y lo vuelves a hacer. Y lo haces y te va bien y lo vuelves a hacer. Y cuando lo haces 21 días seguidos se convierte en un hábito. Y el éxito es un hábito. El éxito es un hábito. El éxito es un hábito. El éxito es lo que todos los días hacemos de forma disciplinada. Eso es el éxito. Entonces tienes que recorrer a hacer el proceso. Entonces eso es ahora lo más importante. Vivir ese proceso y seguir conectado. O sea, tienes que seguir conectado y conectar tu mente. Ese es el tanque de oxígeno. Tienes una máscara de oxígeno. Y si te la quitas, falleces. Porque le faltará oxígeno al cerebro. Necesitas seguir conectado. Necesitas. Es lo principal. Eso es una cuestión mental. Esto no es intelecto o el que más sabe o el análisis técnico o el fundamental. Es una cuestión de la mente. Una cuestión emocional, perdón. De todas formas, creo que el seminario que viene va a ser muy importante. Espero ya pronto tenerlo listo. Es el 15 de marzo. Pero tienes que seguir el proceso. Tienes que seguirlo. Ese proceso es más importante que cualquier seminario. Porque nada que sea intelectual, nada de eso supera lo que tiene que ser el control emocional. Y forjar el carácter y formarnos para afrontar las dificultades. Eso no se puede hacer. Las cosas no se pueden hacer sin superar esto. O sea, eso es imposible. Entonces tienes que seguir. Y no te sientas mal por eso. Yo te acabo de decir que todos lo hemos vivido. Y todas las personas que conozco lo han vivido. Es algo normal. Es más, el hecho de que te esté pasando es bueno. Porque quiere decir que estás atravesando el camino. Estás recorriéndolo. Ahora es difícil verlo. Pero por eso necesitas seguir conectado. Para que puedas visualizar. Y puedas tener tu sueño clarito en la mente. Tatuado en la mente. Para que puedas tener ese por qué. Y ya. Y en la medida en que avances. Ese recorrido. Encontrarás el cómo. La forma correcta de hacer ese recorrido. De llegar a las metas. ¿Vale? Espero que esta conversación haya sido de utilidad. Sí, sí, seguro. Quería que, bueno. Hacerlo, no sé. Lo que me nació, la verdad, del corazón. Fue lo que te acabo de comentar. Y bueno. Nos veremos. Ah, bueno. Creo que el lunes no puedes estar en el. En el comité de inversiones para los socios. Creo que va a estar. Va a estar muy interesante. De todas formas, va a quedar grabado. Y lo voy a ubicar para los socios. Para que los socios todos lo puedan ver. Y que va a estar bien interesante. Entonces, bueno. Bueno. Mira, mírate, mírate esta. Voy a buscarlo. Espérame. Voy a buscar algo aquí. Si tienes tiempo ahora, aprovecha y ves esto. Mira. Aquí te lo estoy. Enviando por el mensajero. Un video en YouTube. Una entrevista que le hacen a Warren Buffett en la Universidad Internacional de la Florida. En Miami. Yo creo que es la mejor entrevista que yo he visto que le hagan a Warren Buffett. Y él habla muchas de las cosas que acabamos de hablar. ¿Vale? Vale. O sea, yo creo que es la mejor entrevista que yo me he visto. Ojalá tengas tiempo de vértela. Es muy buena. Es muy buena. Yo te dejo. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos la otra semana. ¿Vale? Un abrazo. Que estés bien. Hasta luego. Vale. Adiós. Hasta luego.